Las noticias que vamos viendo todos los días y algo que está afectando también, no a la totalidad, sin embargo, existe afectación, estamos hablando de la atención y de salud. Desde el día lunes se tiene un paro indefinido del sector médico y entre 30 y el 40% que está tratando esta medida hace que se genere esta situación. Vamos a tocar este tema en instantes, nada más, vamos de inmediato actualizando la información. 22 horas con 14 minutos, tenemos contacto desde Roboré. A propósito del gabinete ampliado, Alejandro Padilla, nuevamente contigo, adelante. Continúa la reunión, Gabriela, ¿cuál es el informe que se tiene en este momento que se ha dado? Porque el fuego ya estaría comprometiendo parte de Brasil y Paraguay. Vamos a consultar al ministro de Defensa. Señor ministro, ¿cuál es el informe que se tiene, por favor? Buenas noches. Bueno, estamos haciendo una evaluación de la jornada. Nuestras cuadrillas están reportando el avance del fuego y los focos que hemos logrado apagar. Tenemos las fotos satelitales y el informe de los sobrevuelos que hemos hecho en el transcurso del día. Hay varios focos que se han logrado apagar en San José, aquí por Roboré, incluso en San Ignacio. Pero nos preocupan tres lugares donde realmente el fuego está descontrolado y es en Puerto Busch, es en Charagua y en el camino entre San Matías y San Ignacio, San Rafael, donde no solamente el fuego es intenso, sino que es una superficie bastante grande. Nuestros helicópteros tienen dificultades para llegar allá. No hay lugares donde puedan recargar agua y además son lugares donde es muy difícil la accesibilidad por tierra. Entonces, aquí es donde va a ser necesario ya el supertánker, que esperemos si todo sale bien, llega el día viernes y va a poder atacar esos focos. Gabriel Alcón desde La Paz, lo saluda al ministro, por favor. Ministro, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. La consulta es la siguiente. Nos dice tres regiones en las que no se está pudiendo realizar el control de los incendios. Las medidas que se están asumiendo, la llegada de este supertanque para el día viernes, tenemos entendido, va a ser una de las medidas. Se ha lanzado una lista además, por ejemplo, apoyar con cisternas y otros helicópteros. ¿Cómo se va a controlar y monitorear, ministro, y también estas tres regiones que usted decía le preocupan mucho? Sí, hemos reforzado. Hoy día ya tenemos cinco helicópteros aquí haciendo operaciones diarias. Mañana se van a incorporar por lo menos cinco avionetas más. Y están llegando alrededor de 700 efectivos entre policías y militares. Y esto nos va a ayudar a apagar los focos dispersos y pequeños que todavía hay alrededor de San José, alrededor de San Ignacio y alrededor de Roboré. Pero la dificultad está en estos tres puntos que te decía, donde lamentablemente el viento nos está jugando una mala pasada por el cambio de rumbo que ha tenido en las últimas horas y su velocidad. Pero bueno, creemos que con el avión que va a llegar el día viernes podemos aplacar eso. ¿Hay poblaciones que se estén viendo afectadas? ¿Ministro, se tiene alguna evaluación sobre este tema? No, gracias a Dios no hay ninguna comunidad que esté con un peligro inminente, que necesite ser evacuada. Por lo tanto, no hay peligro del incendio en ninguna comunidad. Estos lugares generalmente están en lugares deshabitados. Pero aún así estamos haciendo un monitoreo constante para evitar que cualquier cambio de rumbo del viento o de la velocidad de los vientos nos vaya a atacar alguna comunidad. Así que tenemos desplazadas miles de personas en este momento en varios municipios monitoreando esto. Se han suspendido las clases, existe pero afectación también con algunas comunidades, con la población, porque para ello también se está trasladando, tenemos entendido personal de salud, la atención inmediata, la ayuda humanitaria. ¿Ministro? Sí, sí, por el momento está cubierta la atención de salud en todos estos municipios, no ha sido suspendida. Bueno, sí, hay algunos médicos que están queriendo ir al paro, pero espero que reconsideren. En varias unidades educativas se han suspendido las clases hasta que no tengamos un mejor aire para respirar. Y por lo demás, todas las vías están accesibles, no ha habido corte de rutas en ningún lugar, las líneas vitales están intactas, tienen agua, electricidad, como las tenían antes. Por lo tanto, gran parte de la población está pudiendo subsistir con sus propios medios, como lo hacía antes del incendio. Este es uno de los incendios con una gran afectación, ministro, existe preocupación por ello, por lo menos en la chiquitanía, más de medio millón de hectáreas. Sí, es una gran cantidad de territorio que se ha quemado, pero no es uno de los picos más altos de nuestra historia. Estamos muy lejos de lo que fue las tres millones de hectáreas que se quemaron en el año 2010, ¿no? Pero igual estamos aquí con todos nuestros recursos para sofocar y evitar que esto llegue a mayores. Por lo menos esa es la instrucción que tenemos del presidente Evo Morales. Una consulta más, ministro, si me permite. ¿Continúa en este momento el gabinete ambiental las acciones que se van a tomar en las siguientes horas? Sí, básicamente es una reorganización de los recursos y las fuerzas que estamos desplegando. Están entrando, como te decía, varios ministerios, como médicos, veterinarios, incluso están entrando CENASAG, técnicos en aguas, ingenieros hídricos, etc. Y estamos reforzando con militares y policías. Por lo tanto, ahora estamos organizando ya cómo se van a desplegar en todos los siete municipios que estamos cubriendo en este momento. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Es importante mantener informada a la población. ¿Y por qué le decía? Porque tenemos este problema acá, en la Amazonía, en la Chiquitanía y también otros países, ¿no? Que están con el tema de los incendios, Brasil, Paraguay. Y eso ha generado preocupación. Por ello, le decía, la información importante y las acciones que se estén tomando. Quiero agradecerle por este contacto, ministro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, pues, Gabriela. Un abrazo. Muy bien, gracias a nuestro periodista también, Alejandro Padilla, desde Roboré. Está con la cobertura todos los días, haciendo el seguimiento, qué es lo que está ocurriendo en Roboré. En estos siete municipios que se han visto hasta el momento afectados, tres regiones que requieren este control. Y nos decía, todavía existe este riesgo. Va a llegar este avión que tiene una capacidad de 150 mil litros para poder aplacar el incendio precisamente en esta zona. Se ha instalado una base de operaciones también en Roboré y las acciones que se vayan tomando. Vamos a retomar este tema, Alejandro. Convocatoria suya en cualquier momento. Así es, porque estamos a la espera de la conferencia de prensa y evaluación de esta jornada que va a brindar el ministro Juan Ramón Quintana en minutos nada más, Gabriela. Bueno, estamos atentos entonces ya cuando finalice, imaginamos este gabinete ambiental y la conferencia del ministro de la presidencia, que es la que está encabezando también el gabinete. Muchísimas gracias, Alejandro. Hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Gabriela. Perfecto. 22 horas con 22 minutos. Tenemos entrevista a continuación.